Este es el Flash de Noticias de Plaza Cielo-Tierra. La gran extinción del Cretácico podría haberse debido a una gran nube de polvo. Hace unas semanas salió publicado un artículo en la revista Nature sobre unos investigadores que postulan que, luego del impacto del asteroide que cayó a la Tierra hace unos 66 millones de años atrás, se provocó una gran nube de polvo proveniente de partículas del suelo en el que impactó el asteroide que permaneció en la atmósfera durante al menos unos 15 años. En los primeros dos años, esta nube habría sido tan densa que no habría permitido el paso de la luz del Sol y, por ende, las plantas no podrían haber realizado la fotosíntesis, alterándose de esta manera toda la cadena trófica. Esto habría llevado a la extinción masiva de un montón de especies, incluidos los dinosaurios no aviales. Sostienen que la Luna se originó del desprendimiento de un protoplaneta que chocó contra la Tierra. Recientemente, un equipo de investigadores estadounidenses desarrolló una hipótesis acerca del llamado impacto gigante. Es decir, acerca del impacto que habría dado origen a la Luna, nuestro satélite natural. Hace décadas que hipótesis e investigaciones diversas señalan que nuestro satélite podría haberse formado a partir del impacto de un protoplaneta llamado Tella. Esta teoría se basa en estudios sísmicos que detectaron masas sólidas en el interior de la Tierra. Sin embargo, todavía faltan pruebas para comprobar la existencia de Tella y que esas masas provengan justamente de este protoplaneta. Sin embargo, la ciencia sigue trabajando para develar este enigma. ¡Suscríbete al canal!